Si señor Bueno, pues somos Gavilleros Este tema lo vamos a mandar A la banda que recibe Pero bien, cabrona Este es nuestro tema, nos despedimos En un momento más regresamos En este de noche, la banda está con nosotros Si señor, a dedicarse la para la banda De la fortaleza pura Tlaxcana Para mi compadre la banda FGT Locos, el famoso Sucre De toda la banda Que pues siempre anda con nosotros De verdad, para todos mis chicos diabólicos En Toluquita la Bella ¡Esta noche! Esta noche un éxito del sonido Samurai Mi compadre Miguel Martínez Se llama ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás chiquitita? ¡Esta noche! ¡Cuás, cuás perro! ¿Dónde estarás? El éxito del sonido Samurai ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! El tiempo se ha pasado Ser un dibujo en mi imaginación Para tener a la rubia más linda De vuelta y yo Deseándote a ti Y mi preciosa Andrea Con esta soledad El amor no existe en mi nombre La gente diferente y yo aquí Deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor En esta canción Y quiero que se escuche Más allá de mi acción Y mira cómo estoy Con esta soledad Vos no existen La gente indiferente Cuché, corto, negro, blanco, suave A ti Correta, matute ¿Dónde estará? No te puedo encontrar Mi compañero sería para verte ¿Dónde estarás? Niña, niña, señal Solo día para verte Para la filota de la primera Ya nos reportamos A contigo Nunca te fallamos No es la filota de la primera Coche Puerto Negro Paco Loco Para el fuso Cali Kiko Pato Borrego Matute Y esto No es la solchicha La electrocumbia Petito Chuga Es el carnaja Kobi Y esto Y esto El cuadrado de crucito Hoy contigo Mr. Chucky Chaco 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 El amor en mi canción Y quiero que se escuche la de mi habitación Mira como estoy con esta soledad que mata el amor Y no, no, la gente es diferente y yo aquí deseándote así Para los auténticos gatos a morar Apoyando de corazón a Mr. Chucky ¿Dónde estarás niña Milias? Yo no te puedo encontrar En montañas y mi guía para ver Esta noche Las pequeñas fantasias de San Antonio En las huertas Un solo día para Marco Isma Dami Chucky Para el chuchi Hoy contigo Y aquí ¿Dónde estarás? Esta noche Internacionales payasos del infierno Ramazos de Ubaleta Yo que pequeño rique Casio Chicano El pequeño plus Esta noche Siempre con Panchito Blasca el timón Quiero que se escuche en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación No, 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 la gente es diferente y yo aquí deseándote así Esta noche Y Romer por Efe Y La cual debe tener que va a llevar Presencia desde MTP Niña mía yo no te puedo encontrar Subir Me necesito a traerte ¿Dónde estar? Niña mía soñaría con tener Esta noche Un solo día para verte Para el gemallero Para el gemallero La nadiva El doctor para el papi Rapi Romelady Para el galiba Collito Ale Calla allí Otra piedra Para el checo Dice el momo Para el chuchiruta El famoso gari La pantera Para el piso El chuchiruta El chuchiruta El chamangos anunta Auténticos gatos El chuchiruta El chuchiruta Esa noche Ya llegaron todas las bandas Esa noche toda la cosa Evi Ya llegó el script Y se ha maldito Popa Esa noche Esa noche Quiero que se escuche el amor En esta canción Amor, amor Y quiero que se escuche Porque pon ese ritmo Y sabe el mandario Estás Un saludo Un procesador Y mira como estoy Con esta soledad Esta noche El amor no existe Diferente Y ¿Dónde estarás? Si yo no te puedo encontrar Cerca de mano Ni a subir El cachorro Y el gallero Pizarita de Andrea La niña, ni a soñar Si es la pequeña Bona Solo día para verte a ti Esa noche Para el chapi Cheto, se pasito Andando en standing Ensegadita Auténtico gato Samurai Guantan, chiqui Me atraso Romer, forever Y ahora La truña Chemaquia Mr. Choke Si señor Mr. Choke Con la salsa Con 10 padres La banda Princesita Andrea Partido auténtico Gato Samurai Fuerza Ebrida NSV Toluca Aceita la banda Soy en su compañía Si señor Mr. Choke Gamas y camillenos Señoras y señores Nos llegamos hoy Esta noche Señoras y señores Regresamos En un momento más Regresamos En el espectáculo Diapódico De la ciudad de Perna Señoras y señores Aquí está ya El espectáculo De la noche Si dice no Regresamos Replita Capitán Gracias